Bueno, rara, ¿no? Lo que queremos es conseguir el objetivo, ¿no? Sabemos que lo tenemos en nuestra mano, sabemos qué resultado tenemos que conseguir y bueno, vamos a intentar conseguirlo, ¿no? Factible, ¿eh? Mientras tengamos posibilidades, factible, ¿eh? Sabemos, lo que sí sabemos y somos muy conscientes, que vamos a un campo muy complicado contra un gran equipo, contra un gran entrenador que está haciendo los años muy buenos en segunda división que nos van a poner muy difícil, pues también lo sabemos, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos en nuestra dinámica, en nuestra forma de jugar, en cómo estamos haciendo la temporada. Creemos que estamos en buen momento. La semana que hemos descansado esperemos que nos haya venido bien para refrescar un poco piernas y también mente. Y bueno, vamos a un campo muy bonito, a un escenario muy bonito y esperemos que consigamos el objetivo, ¿no? ¿Cómo se percibe también en el resto de variedades? Desde hace ya jornadas, no se sabe cuándo, si la próxima, si la siguiente, es una bastante primera. Llega incluso, no sé si a molestar, que se dé por hecho, que casi sin jugar, no es hasta ahí. Bueno, ojalá se hubiera dado ya, la verdad, ¿no? Pero bueno, no lo hemos ganado, ¿no? Estar así, ¿no? Nosotros dentro del vestuario somos conscientes que no lo hemos ganado, que hemos hecho una gran temporada, pero bueno, también somos muy conscientes de que todavía nos queda que cogerlo con la mano, ¿no? Lo tenemos este fin de semana y esperemos que podamos conseguirlo. El Cádiz se juega mucho, ¿no? Bueno, por eso. Vamos a un gran campo contra un gran equipo, contra un gran equipo que se juega muchísimo, igual que no jugamos nosotros, que es subir a la primera división. Y bueno, esperemos que se vea un partido bonito. De todos los equipos que se están jugando, están en los puestos altos de la clasificación y espero que ganemos nosotros, ¿no? Algo que no habéis hecho durante toda la temporada, que está bueno en los empates, porque todos los partidos, aunque estáis empatando, ibas casi arriesgaba ese empate por ir a por la victoria, ¿no? ¿Ahora la situación ha cambiado? ¿Puede ser? Bueno, yo dije en el Corcón que el empate era bueno y lo voy a seguir diciendo de aquí al final. Todo lo que sea puntuar de aquí al final va a ser bueno. A la altura que estamos, creo que todo lo que sea puntuar. Lo que sí sabemos es que si este fin de semana ganamos, somos equipos de primera división. Eso también somos muy conscientes, ¿no? ¿Tienes algún pronóstico para que nos va a pasar en la parte? Bueno, que pierda el agrocete, ¿no? Y ya está. ¿Te trae recuerdos bonitos por la hora de acá? La verdad que con mucha ilusión, ¿no? Creo que, bueno, después de tres años que estuve allí, que viví cosas muy bonitas, voy este año con la posibilidad del ascenso que no logré allí, poderlo lograr en un campo que me trae muchos recuerdos, con una afición que le tengo mucho cariño, que es un equipo que me dio muchísimo y, bueno, tengo una posibilidad muy bonita este fin de semana y espero que la pueda conseguir, ¿no? Es cierto que al final luego creo que también le tengo que desear al Cádiz a partir de este partido que se meta en play hoy y que también consiga el ascenso, ¿no? ¿Son dos aficiones parecidas a las de San Cristóbal? Muy parecidas. Son gente que siente mucho al equipo, que te ayuda durante todo momento, que sientes el aliento en cada jugada, en cada momento, en cada partido y la verdad que yo viví cosas muy bonitas allí. ¿Has soñado con marcar el gol de la ascenso allí? Bueno, a partir de ahora he soñado con conseguir el ascenso y creo que esta semana lo podemos conseguir y si es en un campo como es el Carranza, pues sería aún mejor para mí. Ojalá, ojalá. Bueno, sería bonito, sería muy bonito y muy especial recordar eso, conseguir la victoria y con un gol mío y que consigamos el ascenso, pues fíjate, se daría todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!